Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. El demonio es una criatura real, existente y actuante. Es misión de la Iglesia denunciar las acciones del demonio. Cristo vino a nuestro mundo, entre muchas otras razones, además de, para salvarnos, a derrotar al demonio. Lo venció y lo hizo en la cruz. ¿Por qué el demonio es tan actuante en nuestros días? ¿Y por qué la Iglesia parece que ha abandonado su catequesis hacia el demonio? Es el tema de hoy en La Libertad de Creer. Les saludo con afecto. Gracias por el favor de su atención. Sea usted bienvenido a este tema profundo y muy necesario de conocer. Comencemos con esta nota que nos presenta cómo ha ido evolucionando en los siglos el concepto del demonio. Desde el Antiguo Testamento, en el judaísmo, entre los primeros cristianos, en el Evangelio, hasta nuestros días. ¿Cuál es la concepción que se ha tenido de esta criatura, el demonio? El término demonio se deriva de la palabra griega daimo, que significa dios inferior, genio o alma de los muertos. En el paganismo del Antiguo Oriente, se consideraba al demonio como una fuerza oscura cuya presencia se intuye detrás de los males que le ocurren al hombre. Se les atribuía una influencia directa en ciertos lugares hechizados, en las enfermedades y en las desgracias. En el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura utiliza los nombres paganos de las fuerzas que atormentan al hombre sin distinguir al principio entre fuerzas angélicas y fuerzas diabólicas o malas. Las desgracias se consideraban como una especie de azotes de Dios, como los paganos, al tributar culto a estos espíritus para conciliarse con ellos. Los hicieron dioses. Los traductores griegos de la Biblia identificaron a todos los dioses paganos con los demonios. En el judaísmo tardío, se considera a los demonios como ángeles caídos, en rebelión contra Dios, caracterizados por la soberbia y la lujuria que atormentan al hombre. Solo se les puede expulsar con exorcismos deprecatorios. En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús se sitúa en la perspectiva del duelo angélico, enfrentándose Jesús personalmente con Satanás o con Belzebul, el príncipe de los demonios, y con sus demonios auxiliares, enemigos directos del reino. En el cristianismo, el duelo de los apóstoles y de los cristianos contra los demonios, enemigos del reino de Dios, adopta múltiples formas en la lucha contra las supersticiones, la idolatría, los espíritus adivinatorios, las falsas sabidurías, las falsas doctrinas, los prodigios y los signos que engañan. Finalmente, en nuestro tiempo, el dominio misterioso del demonio sobre una criatura que se ha entregado a él y que está en su poder, es considerado como una opresión o posesión satánica. Para liberarla de la posesión, es necesaria la celebración del ritual del exorcismo mayor en el nombre de Jesucristo. Esto para comenzar. Para profundizar en este tema, invité y recibo con afecto al padre Fausto Núñez Vázquez. Él tiene una licenciatura en filosofía, es también licenciado en teología bíblica y licenciatura en teología dogmática, y es profesor en la Universidad Pontificia de México. Padre Fausto, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenas tardes, encantado. Es un gusto, padre Fausto. ¿Qué pasa? ¿Por qué, si está probada la existencia del demonio? Si encontramos catequesis, doctrina y enseñanza sobre el demonio en el judaísmo, en el islam, en las iglesias ortodoxas orientales, en la iglesia católica, ¿por qué ahora pareciera como que los fieles nos han dejado solos, nuestros sacerdotes, que ya no predican sobre el demonio, y ahí están los brujos y los esotéricos y las lecturas de tarot y de cartas y la ouija, y estos traen con el asunto a todo lo que da? Y nuestros sacerdotes no nos dicen una palabra, padre. Y va mucha gente en cauta y cae en las garras de estos engañadores, que son ministros de Satanás. ¿Qué pasa con la iglesia? Pienso que desde el Concilio Vaticano II, en ese documento llamado Gaudium et Spes, en el número 13, en donde los obispos reunidos, junto con el Papa, hacen una revisión bien concienzuda para explicar el origen de las contradicciones que se experimentan a nivel social y a nivel del interior del ser humano, y llegaron a la conclusión de que la raíz y la última explicación de todos los males es precisamente la existencia del maligno. Y en el número 13, tajantemente que es el final de ese número, ellos afirman que aunque el ser humano está consciente del mal y quisiera liberarse con sus propias fuerzas, es imposible. Es cuando llegan a hacer una especie de profesión de fe, pues ellos afirman. Por eso, aunque el ser humano quiera zafarse de este mal, no lo puede hacer porque se experimenta como a errojado, dice la traducción en español, en cadenas. Y luego hacen la declaración de fe. Por eso tuvo que venir nuestro Señor en persona, para fortalecer interiormente al ser humano y para expulsar al príncipe de este mundo. Y cita el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31. Ese texto es extraordinario. Pero a partir de ese documento hasta el día de hoy, sobre todo en la Iglesia Latinoamericana, básicamente cito yo 2007, en la conferencia del Episcopado en Aparecida Brasil, en un estudio que yo hice, gracias a Dios, he demostrado a partir de esta propuesta de que desde el Concilio Vaticano II se fue diluyendo la temática de la existencia del demonio, tanto que en algunos documentos magisteriales parece prácticamente abandonado porque ahora utilizamos conceptos como el mal o el pecado, pero ya no la denuncia explícita de esta realidad que está revelada por la Sagrada Escritura, que está ahí contenido en la Sagrada Escritura y que el Espíritu Santo quiere que nosotros volteemos a ver. De hecho, Roberto, no podemos nosotros hablar de una redención de Jesucristo si no se toca a la par la temática del demonio.